Y ahora algunas buenas noticias amigos. Cientos de trabajadores indocumentados en Colorado que se encuentran desempleados recibirán mil dólares de ayuda. Varias organizaciones unieron esfuerzos para conseguir el dinero ya que el gobierno no los había incluido en los incentivos entregados. Sabemos que el proyecto ya cuenta con más de 200 mil dólares y que se ha identificado a los primeros 180 beneficiarios por un proceso de revisión de solicitudes a cargo de Impact Charitable, una organización que actúa como agente fiscal de este proyecto.